Bueno, lo que se decidió fue que entre los tres precandidatos buscáramos un mecanismo para escoger uno solo de los tres y no inscribir tres ante el directorio departamental conservador para la consulta abierta que se llevará a cabo el 29 de mayo. Ese mecanismo que algunos propusimos fuera distinto, pero terminó siendo que los tres senadores, la doctora Olga Suárez, la doctora Liliana Rendón y el doctor Gabriel Zapata, en unión con el doctor Jorge Arango, en representación del grupo de Colanta, entre esas cuatro personas escogieran una de las tres opciones. El que resultare escogido será quien se inscriba ante las directivas departamentales y será el vocero de todo ese grupo político, es decir, del suarismo, de la doctora Liliana, del doctor Gabriel Zapata y el equipo de Colanta, y esa persona será la que se enfrente en un proceso abierto, en una consulta abierta, con el doctor Álvaro Vázquez, quien ya dijo que se iba a inscribir por el Partido Conservador, se enfrentará con el doctor Roberto Hoyos, ya inscrito, y el doctor Sebastián Moreno, y con cualquier otro que resultara inscrito hasta el 10 de abril, que es la fecha que estableció el directorio departamental. ¿Este procedimiento qué garantiza para el Partido Conservador y su aspiración de conservar la gobernación de Antioquia? Pues este procedimiento garantiza de que haya al menos un candidato con una fuerza muy representativa, que muy seguramente, pues dependiendo también de su campaña y dependiendo de muchos otros factores, pues con algún grado de éxito podrá enfrentar la consulta abierta, que se realizará el 29 de mayo. Y el asigue escogido, candidato ya, dentro de estos procesos de unidad y de escogencia, será el que enfrente entonces las otras candidaturas a la gobernación, hasta hoy la del doctor Sergio Fajardo y la candidatura del doctor Carlos Mario Estrada. Con la posibilidad de que con esta última haya también un procedimiento que permite escoger candidato único. Sí, también es posible que, como lo decía ahora el senador Juan Carlos Vélez, una vez establecido el candidato único del Partido Conservador en esa coalición, que se hará con el partido de la U, entonces es posible que ya se escoja un solo candidato que pueda enfrentar al doctor Fajardo y a cualquier otro candidato que surja. Y obviamente que ya en el tema de la alcaldía se actuará en contraprestación en la misma manera, dependiendo de lo que la U escoja allí. ¿Y qué pasará con el nombre de Andrés Uriel Gallego que acaba de entrar al zonajero? Es un excelente candidato, un exministro de lujo, que sin lugar a dudas, si entrase el doctor Andrés Uriel Gallego a ser el candidato a la gobernación, sería una persona que aglutinaría voluntades y consensos y se convertiría en un candidato bastante, bastante poderoso, dadas sus excelentes condiciones académicas, personales, humanas y políticas. Gracias.